Nunca hagas nada de lo que te arrepientas. Si es que alguien se entera. ¿Acaso va a negar que me está meciendo con la firma del divorcio? Yo no le he pedido ningún centavo a usted. Primero me pidieron 50 mil soles y ahora quieren el 10% de mis acciones. ¿Quién es? ¡Pepetito! ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.